¿Y cómo se sienten hoy? ¡Bien! Eso, Chihuahua, porque estamos programados para escuchar... ¿Escuchar? Eso quisiera, escuchar. No, para escuchar, para escuchar. Muy bien, gracias. ¿Y tú? Pero en realidad estamos contestando ahí nomás hablando aguado. O sea, porque ¿qué pasa cuando alguien es sincero y te dice ¿sabes qué? Me siento del nabo, de la fruta. Se avientan todas las verduras habidas y por haber. ¿Por qué no decimos la verdad? Pero también es que hay que ver el contexto, porque imagínate, también esa gente de, hola, ¿cómo estás? Voy, ahí sí. Ay, ya, ahí voy. Ay, para ser del país. Pues muy bien, para ser del país. Ese de para ser del país no lo hagan. Ay, no lo soporto. Por favor, no lo hagan, ya. O sea, es que, ay, para ser del país, ahí la vamos llevando. Y luego, es que yo soy un poco intolerante también. No, Pepe. ¿Qué? No creo. Fuentes de declaración. No, no creo. ¿Qué dijiste? No, porque soy un poco intolerante, pero también me choca cuando lees cómo estás fantásticamente bien. Ay, no, ma. No le dije nada. No, no, no. No, sí, pero sí también, así como demasiado. O sea, que sean espermas ganadores o que se tiran al piso, no. Exactamente, exactamente. Ok, ya está. Oigan, pero, ¿y han tenido momentos en los que, o sea, sin razón aparente, así de repente se sienten ultra felices? Bueno, pues, ese momentito se conoce como dicha, o en inglés se llama bliss. La dicha es el estado de ánimo con el que una persona se siente pleno, satisfecho, de veras lleno de gozo. Por ejemplo, no sé, una rolita. De repente, ¿no? Hay rolas que te hacen estar, pero sí. Sí, claro. ¿Cuál, cómo, cuál? Como Free Falling de Tom Petty, como, este, sin documentos de los Rodríguez, ubican, o sea, esas canciones que dices... Fíjate que a mí me pasaba con Bonito, de Jarabe de Palo. ¿Sí? Con Bonito, con Still Standing, también. ¿Con cuál? Procura coquetearme más. Y no reparo de lo que te haré. Sí, pero hay manera que no hasta, o sea, vaya así. El mono de alambre. Por más de malas que esté, me pongo de... ¿El mono de alambre? Esa, es que se lo traigo ya, siempre. No salgo sin él. El mono de alambre. Y es que no lo baile. Y es que no lo baile. Qué chifla su mauser. Qué bonito. Oye, pero también saben qué, en dónde podemos tener estos momentos, por ejemplo, en un atardecer. Sí. Quizá en una carcajada de un bebé, que es increíble cómo te conecta con estar pleno y feliz, ¿no? Sí, sí, sí. Ya ni siquiera queremos hablar de la muerte chiquita, porque ese también te da mucho bliss, ¿no? Sí, sí, claro. Oye, encontramos un momento que puede ayudarnos a sentir lo que es esta dicha. A ver qué piensa. A ver... Ay, perdón. Ay, déjame acercar. No, deja que se acerque él, deja tú... Mira nomás qué belleza de instrumento. ¿Cómo, no? ¿Qué? Mira nada más qué paisaje. ¿Qué paisaje? ¿Qué viento? La brisa del mar. Qué va, qué movimiento. Nos está viendo. Salúdenlo, nos está viendo. Ay, ya. ¿Quién fuera chelo para que...? Para que... Para que... Para que... Para que... Para que... Es que él dice que no toca el chelo, dice que le hace el amor al chelo. Ay, es como Arjona. Sí, que... Zepan Hauser es un chelista croata, tiene 34 años. Qué mejor. Ha tocado con los mejores orquestas del mundo y ha recibido 21 premios internacionales. Síganlo en sus redes. Ustedes lo van a amar. ¿Cómo no? Lo van a amar. Oye. Que soy de América. Mira, shh, cállate. Escucho eso, mira. Qué bien. A mí nos gusta que ande con una italiana. Cuando podría andar con una mexicana, ¿no? Diez años mayor que él. Que usa lentes y viene de naranja. Con bolitas. Y bolotas. Qué bien, oigan. Es que es interesantísimo el fenómeno que tiene la música con los seres humanos. O sea, no hay manera de salir ileso de algo bien tocado, de algo virtuoso. Bien tocado, sí. No, o sea, pero hasta llegar hay gente que neta sí llega al... Lloras al orgasmo con la música. Sí, sí, con la música, sí. Y es increíble cuando estás oyendo algo muy así que te conmueve y que no puedes parar de llorar. Sí, 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 es cañón. Ay, qué cosa. Sí sentí ese bliss del que hablabas. Y bueno, la pregunta de redes tiene toda la intención de ayudarnos a identificar esos momentos de dicha. A ver, ¿me siento bien cuando escucho música? Ándale. ¿Cuándo hago ejercicio y me alimento bien? No, cuando termino de hacer ejercicio. Sí. Bueno. ¿Cuándo hablo con alguien que quiero? También. ¿Cuándo estoy conmigo mismo? Así que participen, chulados, porque las vamos a estar leyendo. ¿Cuándo llegas a tu casa y te recibe el perro todo feliz? Ay, también. Número.